Escúchame Después de todo ya te perdí Solo quiero que me digas ¿O si vamos que te vas? ¿Dónde está el amor que me tenía? Me decías que yo era mujer de tus sueños ¿Acaso ya no me amas o existe otra mujer? Dime cuál es el motivo de esta triste separación Dime ya Solo dime por qué te vas Habla ya Por favor ya no calles más Ya estoy desesperada ¿Qué te pasa? Yo no sé No soporto verte triste Me duele el corazón Así amor mío me iré acostumbrando Sin tu presencia aprenderé a vivir Así amor mío me iré acostumbrando Sin tu presencia aprenderé a vivir ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Acaso ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!